Necesitamos el poder y la sabiduría Necesitamos entre nosotros más amor Venimos a tu presencia pidiendo de tu gracia Restaura a tu iglesia otra vez el poder y la autoridad Toca a tu pueblo otra vez La fresca unción de nuevo En mi ser y al orar sienta tu reino Gloriosa iglesia espiritual No por momentos nada más Restaura a nosotros por decir el poder Que un viento recio sople en mí Toca a tu pueblo otra vez Tú ves tus siervos tan cargados Soldados agobiados Tu mano sanador extiende hoy Necesitamos el poder Diga al barrio contra el diablo Para estar firmes en la batalla Si al final toca a tu pueblo otra vez Toca a tu pueblo otra vez La fresca unción de nuevo En mi ser y al orar sienta tu reino Gloriosa iglesia espiritual Gloriosa iglesia espiritual No por momentos nada más Restaura a nosotros por decir el poder Y un viento recio sople en mí Toca a tu pueblo otra vez Que un viento recio sople en mí Toca a tu pueblo otra vez Gracias a ver